Y hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien, ya que en el video de hoy por fin voy a comenzar una serie que tenía muchísimo tiempo de querer iniciarla. No la iba a hacer solo, la quería hacer con gente, pero uno primero me canceló, luego me cancelaron los demás, y bueno, pues se fue cancelando lo de invitar a la gente. Así que ahora simplemente vamos a estar en una serie en solitario con más de 70 mods, entonces pues les doy la bienvenida a mi nueva serie Mundo BK, la cual va a ser una serie, como les digo, con un montón de mods, los cuales vamos a estar explorando en esta serie, vamos a estar explorando cada uno de los mods que hay en este modpack, ¿vale? Es un modpack creado absolutamente por mí, así que simplemente vamos a estar viendo los mods en cada capítulo. Vamos a estar haciendo una casita, vamos a estar aventurándonos, y muchas cosas más. La verdad, me gustaría que ustedes me acompañaran en todo este camino de la serie, porque bueno, les voy a estar enseñando ahí unas cuantas reviews de los mods para Minecraft Java, obviamente, pero recuerden que ustedes ya pueden jugar Minecraft Java en celular, así que bien, recuerden que estos mods que voy a estar utilizando son para la 1.16.5. Y bueno, si ustedes apoyan muchísimo esta serie, voy a subirles el modpack completo para sus Javitas. En este caso voy a estarles hasta dando un modpack sencillo para la gente que tiene celulares, pues un poco de gama baja, y para la gente que ya tiene PC y puede jugar el modpack completo, pues también lo voy a subir, pero siempre y cuando apoyen esta serie. La verdad, me gustaría que me acompañaran del capítulo 1 hasta el capítulo final. Como les digo, es una serie que va a ser Survival, una serie con muchísimos mods, y bueno, pues sin tanta chachara podríamos comenzar esta hermosa serie de Mundo BK. Y nada, y muy bien, primero que nada, a ver, me relajo porque siempre que hago aquí una intro me trago más que nada. Pero bien, como les digo, son más de 70 mods, mira, ya me estoy trabando, es que madre mía. Son 70 mods, los cuales vamos a estar explorando, ¿vale? Son 70 mods que obviamente tienen un montonal de cosas cada uno. Entonces, nosotros, nuestra misión es completar cada uno de estos mods. Por ejemplo, tendríamos un mod que agregaría mapaches, literalmente, mapaches. Entonces, pues, como les digo, me gustaría que me acompañaran en toda esta serie. La verdad, me gustaría que tuviera el apoyo, ¿vale? De ustedes que estuviera aquí apoyándome en los videitos. Porque la verdad es que sí me gustaría que tuviera apoyo a la serie, la verdad. ¿Por qué no puedo romper la cama? No puedo destruir una aldea de otra. Ah, no puedo destruir camas. Vale, el primer mod que checamos, no podemos destruir aldeas ni camas. No se puede destruir nada, así se puede. No podemos destruir las camas de las aldeas. Joder, macho. Yo creo que quería romper la cama y llevármela. Porque si no, me va a ser difícil sobrevivir las noches. Primero que nada. Como les digo, hay un montón de mods. O sea, cuando les digo que hay un montón. Es porque verdaderamente hay un montón. Son 70. O sea, son 70 mods. Los cuales, obviamente, van a cambiar nuestro Minecraft. Como esto que se acaba de poner oscuro. Y me da miedo. Me voy a alejar. No quiero morir en el primer episodio. No quiero morir. Mira, de hecho, uno de los mods que más quiero probar. Y que quiero completar sí o sí. Es el de Comments Alive. Este mod, lo que va a ser. Como ustedes pueden estar viendo. No estaría agregando el mod de familia. Mira, aquí tenemos a Joaxana. La cual vamos a poder hablar con ella. Por ejemplo, aquí puedo hablar con... Mira, le puedo coquetear. Disculpa, te dice. Vale. Pues no me ha querido. Le he coqueteado. Y me ha mandado a tomar por culo. Pero bien. La verdad es que no sé cómo iniciar la serie. O sea, en este caso, tenía que hacer una casa. Primero, tenemos que hacer una casita. Conseguir, pues, materiales. Y conseguir un montón de cositas. Obviamente, van a hacer que, pues, la serie sea muy divertida. Porque, a ver. Es que son varios mods. Que es que va a ser muy difícil. La verdad, creo que va a tener varios capítulos. Bueno. Hostia, se acaba de escuchar cómo alguien acaba de gritar. La verdad es que va a tener muchos capítulos. Porque, bueno, va a tener capítulos si ustedes apoyan la serie, obviamente. Porque si ustedes no apoyan la serie. Pues yo no voy a seguir subiendo capítulos. O sea, ¿qué caso tiene que suba capítulos si no ella apoya? Mira, acá hay un cazador de vampiros. Este es un mod. Que se llama... ¿Cómo se llama el mod? Ahí aparece su nombre, ¿no? No, no aparece el nombre. El caso es que este es un mod. ¿Vale? En el cual nos vamos a poder transformar en vampiros. O en cazador de vampiros. O sea, una de dos. O nos transformamos en vampiros. O cazamos los vampiros. En este caso, la verdad. Yo no voy a pensar aún en qué voy a transformar. Porque, a ver. Apenas estamos iniciando. O sea, apenas estoy creciendo madera yo. O sea, por favor, déjenme pensar. Primero en hacer una mesa de crafteo. Porque si no, no tengo nada. Mira. Les voy a enseñar algo rápido. Como pueden ver. Hay 100 páginas. Hay 100 malitas páginas. Y hay un montonal, pero montonal de cosas por hacer. Magia, comida, sistemas. Es que... Esto va a ser increíble, gente. Esto, por favor, por favor, por favor. Me gustaría. Me encantaría que apoyaran la serie mucho. De verdad. Porque yo quiero continuar esta serie. Y la verdad es que a mí jugar Minecraft con mods... Ay, ¿por qué puse la mesa de crafteo? La verdad es que jugar Minecraft con mods es algo que me encanta. Que me fascina. Y, bueno, obviamente si ustedes apoyan la serie. Por eso yo voy a traer más capítulos. Los cuales significa que yo ya voy a poder jugar más. ¿Vale? Si ustedes dan like. Y ustedes comparten el video. Pues yo voy a seguir trayendo videos. ¿Vale? En este caso, ¿qué pasa aquí? ¿No puedo hacer un pico? Así puedo hacer un pico. En este caso, obviamente, si ustedes la apoyan. Pues yo voy a poder hacer... Pues más videos de la serie. Y obviamente voy a poder jugar más. Casi se crashea esto. A ver, los FPS. Voy a 60. Pero a ver, es que estamos jugando con 70 mods. Y estoy con una textura que se ve bien épica. A ver, ustedes comenten. Ustedes comenten. De dónde... Ustedes comenten. De dónde... Ustedes comenten. De dónde creen que salió esta textura. Yo la verdad la recuerdo mucho. Le tengo mucho amor a esta textura. Así que comenten aquí en los comentarios. De quién creen. Que es la serie. En la cual sale esta textura. Así que bien. Mira, voy a subir por aquí. Que hay unas escaleritas. Mira, hay un cofrecito. Y hay lápiz. La supe se queda diamante. Digo, va a ser que era diamante. Lo que sí me va a confundir un poco. Es la textura. Porque como... Tu puta madre. Hostia. Hostia. Hostia, hostia, hostia. Había una... Había una trampa. Había una trampa, boludo. Había una trampa. A ver. Perdón. No voy a decir groserías. A la gente que está aquí. Que es menor. No... No diga mis groserías, ¿ok? No diga las cosas que yo digo. Perdóneme. No voy a decir más groserías. Vale, va a ser aquí family friendly. Porque si no, YouTube también se enoja. Sí, hay. Si no, YouTube también se enoja. Así que vamos a hacerlo más family friendly. ¿Qué se puede hacer? En este caso, pues... Va a ser un poco complicado. Porque, pues... Hay muchas cosas que me dan miedo. Porque hay mods que dan miedo, la verdad. O sea... Hay muchos mods que dan miedo. Y más con la textura esta. Vaca, deja de moverte, por favor. Vaca. Más con la textura esta me da... Me da más miedo. Entonces, pues a ver. Téngame paciencia, por favor. Paciencia, paciencia. A ver. Otra cosa que les voy a estar explicando aquí de la serie. Que, como les digo. La serie va a ser multijugador. ¿Vale? La serie va a ser de más gente. O sea, iba a invitar a más gente. Pero la gente me canceló. Entonces, pues yo dije. Pues a tomar por saco. Yo quiero hacer mi serie. Ya quiero... Tenía unas ganas de hacer la serie ya. O sea, tenía ganas de comenzarla desde hace una semana. O menos. Y es que ya tenía ganas. O sea, quería iniciar una serie de Minecraft Java con mods. Con esa textura. Y bueno, pues invitar a la gente para... Para que obviamente pudiéramos jugar con más gente. Y si era más divertido. El roleo y todo. Pero bueno. Cosas que pasan, ¿no? Pasan que cosas. Entonces, pues. Vamos a estar haciendo la serie en solitario. La verdad no me viene mal. Me viene mejor, creo. Porque, como les digo. Tenía unas ganas de hacer la serie. Construir una casita. Jugar. Conseguir cosas. Mira, hace una espada de piedra. Es que... Es que mira, tío. Ya estoy aquí. Con mi espadita de piedra. En el atardecer. Eso es increíble. Me encanta. Minecraft Java con mods. Es que es algo que me fascina, de verdad. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y hacer una serie. Que ustedes la vean. Es todavía mucho. Oye, escuché un creeper. Es todavía mucho, mucho mejor. El tema de directos. No quería hacer directos. No quiero hacer directos haciendo la serie. Porque luego ustedes me hablan en el chat. Y no me concentro en jugar o en leer el chat. ¿Vale? Así que, a ver. Si voy a leer el chat o voy a estar jugando. Yo me confundo mucho. Entonces, o juego o leo el chat. En este caso, pues. Preferí mejor grabar la serie. Para que me sea más cómodo a mí jugarla. No veo nada. No veo absolutamente nada. Y el único mod que no puse fue el Dynamic Lights. El de la antorcha en la segunda mano. Así que. Nos quedamos un poco. Ah, mira. Podemos regresar a la aldea. A dormir. Cierto. ¿Por qué me fui de la aldea? Si podía haber dormido ahí tranquilamente. Ay, Dios mío. Es que también yo. Pero bueno. Otra cosa. Y habla tío. Es que como no sé qué hacer. O sea, no sé qué decir. Pues voy a estar contando aquí cosas random. Pero bien. Otra cosa. Es que como les digo de los streams. No voy a hacer. Al menos. Que sea un stream construyendo. Porque obviamente los videos construyendo serían súper aburridos. Entonces yo creo que hacer un directo. Lo que es. Pues construyendo. Pues vendría bien. Ustedes van practicando en el chat. Yo voy leyéndolos. Entonces yo creo que un directo sí estaría bien. Vale. Un directo tal vez. Construyendo la casa. O avanzando. Minando. Lo que sea. Vendría bien. Pero en lo que sí. Vamos a estar haciendo lo que es los capítulos. En video. En video de máximo 40 minutos. Para que obviamente ustedes tampoco. Pues sean una hora viendo un directo. Un video. Vale. O sea. Mejor unos 20 minutos. 30 minutos por video. Pues yo creo que estaría lo suficientemente bien. Para que se entretengan. Obviamente cuando ustedes se pongan a comer. Pues ponen mi video de fondo. O cualquier cosa. O sea. El caso es que ustedes apoyen la serie. Viendo mis videos. Y nada. Pues la verdad es que yo los entretengo un rato. En mi Minecraft. Y ustedes comen. Se pueden hacer la tarea. O yo que sé. Para que obviamente. Pues apoyen la serie. ¿No? Apoyen la serie. Y yo estoy acá. Matando. A un zombie. En este caso. En el primer capítulo. No quiero morir. Entonces. Te damos cuidado. Vale. Te damos cuidado. Porque si no. Pasan cositas. A ver. Primero que nada. Lo que está aquí. Me da miedo. Porque cuando me acerco a este bioma oscuro. Se pone todo negro. No entiendo. Mira. Entro. Y se pone todo oscuro. ¿Lo ven? Ay. Este creeper. Lo ven. Se pone oscuro. No sé por qué. Oye. Hay un golem en esta aldea. Y no mata a los mobs. Ah. También hay un mod de nuevos golems. Vamos a poder hacer nuevos golems. De diferentes minerales. Mira. Acá hay una. Acá hay un waste. Me lo voy a llevar. Porque esta cosa nos va a llegar. Nos va a ayudar a tepear. Entonces. Me lo llevo. Y mira. Está todo oscuro aquí. ¿Qué pasa aquí? Cazadores. ¿Qué es esto? ¿Hace daño? No me ataques por favor. No me ataques por favor. Es el representador de los cazadores. Ah. Amigo. O sea. Como les digo. Hay un mod de vampiros. Hola. Hola Gulbanu. ¿Cómo estás? Como les digo. Hay un mod de vampiros. El cual. Nos va a permitir ser vampiros. O ser cazadores de vampiros. Y acá hay un búho gigante. Un búho gigante. Joder. Entonces. Como pueden ver. Acá hay un representador de cazadores. O sea. Este es el jefe de los cazadores. Hola. ¿Cómo estás señor? ¿Todo bien? ¿Qué quieres Gulbanu? ¿Qué quieres de mí? Hi. ¿Qué quieres de mí? Te voy a besar. Mira. Te beso. Gracias. Oh. No me rechazó. No me rechazó. Me dijo gracias. Ah. Pues. De nada. Eh. De nada. Suerte. Suerte. Porque yo me voy. No me voy a casar contigo. Yo voy a buscar una esposa. Para tener mis hijos en Minecraft. Porque si no los puedo tener en la vida real. Los tengo en Minecraft. ¿Y esto qué es? Es un libro ahí. Todo feo. Eh. Pues yo creo que lo que podríamos hacer en este primer capítulo. Sería buscar una zona para hacer la casa. ¿No? Y en los siguientes. ¿Qué es esto? Y en los siguientes capítulos podríamos empezar a construir la casa para poder ordenar las cosas. Porque obviamente si vamos a hacer esta serie con un montón de mods. Lo recomendable sería hacer una casita para poder comenzar a explorar los mods. ¿Vale? O sea. Hacemos la casa. Hacemos una zona de cofres. Hacemos una zona de... Para hacer los mods. Para hacer los mods. Porque hay mods de magia. Hay mods de crafteos. Hay mods para ir al espacio. O sea. Hablando del espacio. Hay una cosita por ahí. Hay una cosita por ahí que me interesa. Mira. Uy. Chocobos. Mira. Por ejemplo. Podríamos hacer la granja de Chocobos. Es que mira cuántas cosas, tío. Mira cuántas cosas. Qué felicidad. Esto es una nube, ¿no? Es una nube. Pero eso. Eso no es una nube. Eso es algo. Eso es algo por ahí. Hola, Chocobo. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Semilla de tomate. Vale, vale. Pues bien. Lo primero que vamos a hacer en este primer capítulo. Yo creo que sería buscar una zona para hacer la casa. Porque sería lo primordial, ¿no? Primero que nada, pues. Para construir nuestra casita. Tenemos que buscar una zona plana. Más o menos. Para hacer la casa. Pero es que creo que primero hay que pensar en cómo hacer la casa. ¿Saben? O sea. Primero teníamos que pensar en qué casa voy a hacer. Porque tal vez hago una casa en el aire. Una casa en el mar. Una casa yo que sé. Podríamos hacer una casa en casi cualquier lado. Hola, señor cazador de vampiros. ¿Cómo está? ¿Puede cazar un vampiro por mí? Ok. De acuerdo. Entonces, no lo sé. Mira, ahí Chocobos por allá. Y no sé. Es que hay muchas cosas. Por una es por... Por ahí vamos a comenzar. No sé por dónde comenzar, gente. Me gustaría que... Ustedes que iban a apoyar la serie. Me gustaría que me dijeran aquí en los comentarios también. ¿Cómo podría comenzar? O sea. Este primer capítulo es para darle principio a la serie. O sea. Para darle primincio. Para darle inicio. A Mundo BK. Pero ustedes me gustaría que me dijeran. No sé. Primer capítulo. En el segundo capítulo. Haz una casa. Tercer capítulo. Ve a una cueva. Cuarto capítulo. Mata a un boss. ¿Sabes? O sea. Me gustaría que me ayudaran. Porque obviamente pues... Es que yo soy un poco tontito. Entonces. No sé muy bien. Siquiera sé por dónde está la puerta de esta cosa. ¿Y la puerta? Ah, acá está. Vale. Vale, vale. Hay aquí. Libro y pluma. Me llevaría los papeles. Los papeles sí pueden llegar a servirnos. El libro y pluma no. Estos libros tampoco me llegarían a servir. Tal vez sí. Cuando haga los encantamientos. Pero ahora no creo que hacer los encantamientos. La verdad. O sea. No creo tener tiempo para hacer encantamientos ahora mismo. Ya sería cuando estéramos con diamante. O algo así. Y se puede subir. Vale. ¿Y para qué subo? Ah. Para llegar a esto. Vale. ¿Y aquí qué pasa? Aquí que se cuece. A ver. Esto. Ya creo que ya sé que es. Creo que ya sé que es. Creo que ya sé que es. Vamos a ver si es lo que pienso. Sí. Sí. Es lo que pienso. Miren. Esto de aquí, amigos. Lo que es. Es un mod para agregar a un Wither súper mega chetado. O sea. Cuando les digo que es un Wither mega chetado. Es porque es el mega chetado. No sé si habían visto la serie esta de Minecraft Story Mod. El que aparece un Wither gigante que consume todo. Es este. Lo único que tengo que hacer es poner la cabeza. Justamente en el centro. Lo cual. No voy a hacer. Porque. Si no se va a ir todo al carajo. Obviamente voy a morir. Así que lo que voy a hacer. Es agregar un Weapon. Para cuando. Esteamos lo suficientemente chetos. Pues vamos a poner aquí. Wither. Boss. Para cuando podamos estar chetos para matar al boss. Pues lo invoquemos. En este caso lo puedo invocar ahora mismo. O sea. Ahora mismo puedo romper la cabeza. Ponerla. Y invocarlo. Y no lo voy a hacer. Al menos. Que ustedes revienten el botón de likes. Así que. Si yo veo un montón de likes. Y un montón de apoyo. Yo genero el Wither. Aunque no tenga ni armadura de diamante. Que es un Wither super mega chetado. O sea. Cuando les digo que es chetado. Es que creo que ni con nederita. Podrías matar al Wither. O sea. Tendrías que estar super mega encantado. Con prote 4. Con super manzanas. Con totems. Porque es imposible matarlo. Así que. Pues revienten ese botón de likes. Si me quieren ver morir. Y me quieren ver. Mi mundo de Minecraft. Destruyéndose. Así que bien. Lo que vamos a hacer ahora. Es seguir buscando la zona de la casa. Eso no lo voy a explorar aún. Porque eso también está chetado. Vale. Eso también hay cosas ahí chetadas. Hay unos enemigos. Con armadura super mega épica. Entonces la verdad. No me voy a arriesgar a morir. Vale. Porque como les digo. No quiero morir en este primer capítulo. Entonces vamos a estar tranquilos. Vamos a tomar nada tranquilo. Yo puse aquí un temporizador en mi teléfono. Para no pasarme de los 30 minutos. En este primer episodio. Pero. Por favor apoyen la serie. Amigos por favor. Por favor. Yo nada más voy a subir capítulos. Ustedes los ven y ya. Ya por favor. Yo quiero jugar. Por favor. Este. Me da mucha ilusión hacer. Esto es agua de sangre. Aquí. Acá. Y sangre. Hay que tener cuidado en eso. La verdad. Me gustaría metir. Me da ilusión esta serie. La verdad. Porque. Es que yo no había hecho una serie solo. Con mods. Y menos en Minecraft Java. Como les digo. Si ustedes apoyan también esta serie. Les voy a dar los modpacks. Les voy a dar el modpack creado por mí. Para que obviamente ustedes también jueguen los mods. Que yo tengo. En este caso. Tienen que apoyar la serie. Y. Es que me asusta. Me asusta. Me asusta. Perdón. Perdón. Perdón gente. Perdón por decirles serias. Pido perdón. Es que me asusta esa huevada. Me asusta esa huevada. Pero bien. Monta el cofre. Acá había un cofre. Como les digo. Tienen que apoyar a seriamente. Si quieren que les traiga el modpack. Como les digo. Va a funcionar para sus celulares. Ya saben. Ustedes ya saben. Cómo jugar. Lo que es. El Minecraft Java en celular. Ya se los he enseñado yo. Hostia. Acá hay cosas got. Protección contra proyectiles. Hostia. 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 Muy bien. Empezamos bien. El primer capítulo. Lo habíamos empezado bien. Tenemos ya un libro encantado. Así que. Estamos. Lo suficientemente bien. Como les digo. Les voy a traer el modpack. Ya saben. Que pueden jugar Minecraft Java en su celular. Ustedes ya pueden. Ya les enseñé un tutorial completo. De cómo hacerlo. Cómo instalar los mods. Y todo eso. Y nada. También aparte de la serie. Les voy a estar trayendo. Mods para Minecraft Java. Y mods para Minecraft Bedrock. Vale. No voy a abandonar Bedrock. Aún voy a seguir subiendo tops de mods. Para Minecraft Bedrock. Pero también les voy a estar subiendo ya de Minecraft Java. Porque como pueden ver. Pues ya pueden jugar Minecraft Java. Y pues. Para que peguen con mods. ¿Verdad? Yo les traigo mods. Yo les traigo de todo chavales. Esto. Lo que es. Es una dungeon. ¿Vale? Aquí adentro hay una dungeon. Súper mega chetada. La cual tampoco voy a poder entrar. Porque si no me muero. Es que no puedo hacer nada ahora mismo. O sea. Tengo que chetarme. Así que bien. Vamos a tratar la armadilita. Hay unas partes. Por ejemplo esta. ¿Qué me gustaría hacer en directo? Por ejemplo. Quiero construir la casa. Y tengo que conseguir los materiales. Pues podría hacer un directo. Consiguiendo los materiales. Rompiendo las cosas. Consiguiendo más cosas. Etcétera. Mira. Voy a subir un poco el volumen de Minecraft. Porque luego escucho cosas. Luego escucho cosas. Y ustedes no las escuchan. Que ustedes a veces no escuchan las cosas. Entonces lo voy a subir un poco. Un poco por ahí. Vale. Para que escuchen ahí ustedes las cosas. Si yo no escucho nada. Pero bien. Vamos a chetarnos un poco. Vamos a conseguir un poco de material. Porque no tengo ni madera. Es que no tengo ni madera. Y la zona de la casa. Otra vez la podríamos buscar en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo. Podríamos buscar más la zona de la casa. Y me quedan 7 minutos. ¿Cómo han pasado? Ha pasado tanto tiempo rápido. Madre mía. Solo quedan 7 minutos de gameplay. Yo quiero jugar más. Yo quiero jugar más. Yo quiero jugar. Mira. Hay un elefante. Esos elefantes. Los vamos a poder domesticar. Y vamos a poder montarlos. Y me gustaría. Tengo una idea. Una idea que me gustaría hacer. Que sería. Conseguir un sorpresa. Un zoológico de animales. Vale. O sea. Me gustaría. Esos son los elefantes. Me gustaría hacer un zoológico. Vale. Como está el Alex Mops. Me gustaría hacer un zoológico. Y meter todos los. ¡Cállate elefante! Y me gustaría meter. Todos los. Los nuevos. Mobs de animales. Pues. O sea. Me gustaría hacer un zoológico. Y meter ahí. A un elefante. A un dinosaurio. Un dinosaurio. ¿Por qué dinosaurio? Me gustaría meter un dinosaurio. ¿Por qué dinosaurio? Me gustaría meter un tiburón. Un pollo. O yo que sé. Todas las cosas nuevas. Pues. No puedes dormir en una carpa. Pero yo quiero dormir. ¿Cómo duerme? Hola. Hola. Marcus Walker. ¿Cómo estás? Entonces. Sí. Como les digo. Pues. Me gustaría hacer todas esas cosas. Un zoológico. Y toda esa. Esa onda. Pero siempre y cuando ustedes apoyen la serie. Por favor. Por favor. Gausa. Solo compartan este video a la gente que les interesaría ver una serie de Minecraft. De un tonto que no sabe jugar Minecraft. Y bueno. Pues ustedes también la pueden ver. Pueden dejar su like. Obviamente. Y nada. Ya tengo una mesa de crafteo. ¿Verdad? Sí. Lo que voy a hacer. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí con estos. Estos cazadores de vampiros. Porque me van a ayudar. Vale. En este caso. Yo no tengo espadas. Ni nada para matar enemigos. Pero. Aquí el cazador de vampiros. Me va a estar protegiendo. ¿Verdad que sí? Di que sí. Eso. Eso. Muy bien. Ese me va a estar protegiendo de los mobs. Por el momento. Mira. Puedo hacer un boomerang. Puedo hacer muchas cosas. Que. Bueno. A ver. Mira. Les voy a enseñar. Antes de que se acabe el tiempo. Miren. Esto de aquí. Este libro de aquí. Es el de Comments Alive. Que sería. Las relaciones y tú. Esto es lo que nos ayudaría. Sería para. Ligar. Vale. Para conseguir esposa. Como pueden ver. Aquí me dice que. Al hablar con. Notaré una personalidad. Y quién sabe qué. Los estados de ánimo. Los interactuando. Y todas esas cosas. Y mira. Acá está. Matrimonio. Y divorcio. Esperemos no divorciarnos nosotros. Esperemos casarnos. Y tener. Siete hijos. De diferentes esposas. Pero bien. También tendríamos. Lo que es. Él. Esta cosa. Que sería. Un oro rosado. El cual. Nos va a dar. Un. Un anillo. Para casa. Papu. Perdón. Perdón. Papu. Salud. Salud. Se dice salud. Gracias por decirme salud. A los que dijeron salud en el video. Se les agradece. Pero bien. Me han destruido. Me han destruido chaval. Conta el zombie. Que lo escucho. Ahí está. Hola. ¿Me pueden ayudar? Gracias. 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 Vamos. Eso se hace. Son como golems. ¿Sabes? Son como golems. Pero que matan a todos. Hola. Cazada rápida. Mata más gente. Mata más gente. Ayúdame más. Luego tendríamos el libro este. Que sería el diccionario de animales. Este es el que les digo. Que me gustaría hacer. Un zoológico. ¿Vale? Me gustaría meter a osos pardos. A gacelas. A serpientes. A cucarachas. A gaviotas. A ornitorrincos. Me gustaría que. Hiciéramos un zoológico. En el cual. Podríamos meter. Todos. Todos los. Los nuevos animales. Entonces. Pues a ver. Vamos a hacer casas. Vamos a hacer granjas. Vamos a hacer zoológicos. Vamos a explorar cada de estos mods. Por ejemplo. Me voy a hacer cazador de vampiros. Me voy a hacer un montón de cosas. Es que la serie va a valer la pena. Por favor. La serie va a valer la pena. Se los prometo. Se los prometo gente. La serie va a valer la pena. Ustedes solo tienen que verla. Ustedes apoyen. Apoyen a una noble causa. A una persona que quiere jugar. Minecraft. Perdón. Minecraft Java con mods. Desde hace mucho tiempo. En solitario. Y apenas lo está haciendo. Apenas lo está logrando. Apenas está jugando Minecraft Java con mods. Es un logro para su vida. Le voy a subir el brillo. Le voy a subir el brillo. Porque no veo. No veo una caca. No veo nada. Nada. Ahora. Vamos. Otro aplauso. Ahora sí que veo. Si ustedes no veían. Perdón. Perdón. Porque no se veía de un carajo. No se veía nada. Literalmente. Se veía oscuro. Se veía oscuro, oscuro. Pero ahora sí que veo. Ahora sí que se ve gente. Ahora sí que se ve. Vamos a traer un poco de piedra. Esperamos encontrar un poco de carbón por aquí. Porque obviamente pues es de noche. Es de noche. Necesitamos antorchas. Se me rompió el pico. Tenemos que subir a poner la mesa. Para. Ah. También hay mochilas. Hay mochilas de las cuales me van a servir. Mucho. 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 Para. Tengo madera ya. Para lo que es guardar cosas. Como pueden ver. Ya se me está acabando el espacio. Pues lo que podríamos hacer con las mochilas. Es conseguir más espacio. En este caso la mochila se hace con cuero. Entonces tendríamos que matar vacas. Que cuero no tengo. Como pueden ver cuero no tengo. Entonces hay que conseguir vacas lo más rápido posible. Aunque creo que hay un mod. Que puse. Que hace que calentando carne podrida. Me dé cuero. Entonces podríamos matar zombies. Para calentar la carne podrida. Y conseguir pues. Cuero. Verdad. Estamos hablando de cuero. Y conseguir cuerito. Entonces. Tengo el centro automático también activado. Es que no he configurado nada. Literalmente no tenga nada configurado. Nada de nada. A ver. Como les digo. Tengo que acomodar un poco. Mis ideas. De qué es lo que vamos a hacer en esta serie. Porque. Pues sí. La verdad. Es que hay muchas cosas por hacer. Y no sé por dónde comenzar. Vale. O sea. Es que hay tantas cosas. Que digo. Por dónde comienzo. Haciendo una familia. Haciendo una casa. Explorando. El explorando el mundo. Consiguiendo logros. Consiguiendo diamante. Minando. Qué se hace. O sea. Qué. Qué. Qué se podría hacer primero. Y qué no se podría hacer primero. Saben. Me gustaría que me apoyaran un poco ahí. Ustedes que son jugadores de Minecraft. Que me digan. Mira Alex. Te recomiendo que hagas primero una casa. Y luego hagas. Quién sabe qué. 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 Para obviamente ayudarme. En este caso. A ver. Ya tenemos. Lo que es. Armadura. Armadura. Lo que tenemos es herramientas. Me falta el hacha. Y ya completaríamos. Las herramientas. De madera. Lo que faltaría ahora. Sería conseguir hierro. Para poder. Pues. Hacernos una armadura. Una armadura de hierro. Pero. Lo que podemos ver aquí. Es que. Hay varias armaduras. No sé si hay armaduras. De madera. No sé. Es que hay. Hay muchos tipos de armaduras. De dimensiones. Y todo eso. Entonces. No sé. Qué tipo de armadura. Podríamos hacer. Vale. Mira. Acá hay armaduras. Son armaduras de. De dimensiones. Entonces. Mira. Acá está la moda de familia. Mira. Acá está lo del bebé. Y acá está lo de los anillos. Me gusta mucho ese mod. Acá tenemos decoración. Un poco de decoración. Decoración. Acá tenemos unas cosas raras. Otras cositas raras. Aquello para domesticar a perritos. Sería para el mod de perritos. Y nada. Se acabó el tiempo chavales. Se acabó el tiempo. Vale. Vamos a despedir el capítulo. No. Es que hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer. Tío. Hay muchas cosas. Hay más cosas. Hay muchas cosas por hacer. Pero bien. Esto era para darle comienzo a la serie. Para darle comienzo a Mundo BK. Así que. Bien. Gente. Gracias por ver este capítulo. Los que se vieron el capítulo hasta el final. Se los agradezco muchísimo. Muchas gracias por apoyar esta serie. O sea. No. O sea. Apoyen la serie. Me gustaría que apoyaran muchísimo la serie. Por favor. Dejen su like. Compartan el video. Como les digo. Es algo que me provoca emoción. Crear una serie con mods. De Java. Yo solo. Entonces. Pues la verdad. Me gustaría que la apoyaran muchísimo. Si ustedes la apoyan. Como les digo. Les voy a traer los mod packs. Bueno. El mod pack que estoy utilizando. Y también. Les voy a estar enseñando las reviews. De unos cuantos mods hay por aquí. Y el esqueleto está por matarme. Vaya despedida. Vaya despedida el esqueleto. El esqueleto tocando. El esqueleto molestando. Molestando la despedida. Dios mío. Pero bien. Como les digo. Si ustedes apoyan también la serie. Pues. Yo voy a seguir subiendo capítulos. Yo creo que. Solamente dejen su like. Compartan el video. Y nada. Con unas cuantas visitas. Yo me conformo. Para continuar. Esta hermosa serie. Como les digo. No voy a abandonar. Los mods de Bedrock. Voy a seguir subiendo los tops. En este caso. Mañana jueves. Sale un top. Para Minecraft Bedrock. Y el sábado. Sale. No. Mañana. Mañana. No es jueves. Bueno. El jueves. Sale para Minecraft Bedrock. Y el sábado. Sale para Minecraft Java. Vale un topcito de mods. Y un topcito de addons. Para que obviamente. Estean pendientes. De esos videitos. Obviamente. También recuerden. Apoyar esta serie. Para yo. Seguir continuando. Esta hermosa serie. Y veamos como avanzamos. Veamos como. Como es que conseguimos. Cositas. Como es que hacemos la casa. Y todo eso. Y nada. Es que me estoy. Estoy alargando esto. Lo más posible. Pero bueno. Dicho esto. Pues gracias por ver el video. De verdad. Se los agradezco muchísimo. Y nada. Primer capítulo. De Mundo BK. Terminado. Esperemos. Que salga el segundo capítulo. Y no se. Y no se. No se abandone. No se abandone esta serie. Que no se hablar. Digo que no se hablar. Así que. Nada. Muchísimas gracias por ver. Este capítulo. Y nos vemos. En otro episodio. Más. Ya que se hace de día y todo. Así que nada. Gracias por ver el capítulo. Y nos vemos. En un próximo. Videito.